Hoy hemos estado en Inta Oliveros, en el parque, en los edificios de la Estación Experimental Agropecuaria de Inta, en esta localidad. Y hemos organizado este evento en forma conjunta con CASAFE, con la Secretaría de Agricultura de la Nación. Y más allá de poner el sitio geográfico, hemos trabajado en forma conjunta el programa, los contenidos. Y tenemos que agradecer que nos ha tocado un día realmente espectacular, con 30 grados centígrados al sol, casi 40% merlativa, poquito viento. O sea, muy lindo para nosotros, muy lindo también para trabajar en pulverizaciones agrícolas. Entonces, nosotros que trabajamos en esto, como decía el ingeniero Etienot en el cierre, siempre pretendemos que las condiciones sean adversas para mostrar hasta dónde llega la buena técnica. Cuál es el alcance de la buena técnica, a pesar de las malas condiciones meteorológicas a veces. Pero bueno, hoy se nos dio todo bien así, pudimos cumplir con los contenidos, tanto en las disertaciones en salón, como en la demostración práctica, con equipo terrestre, automotriz y con aplicación aérea. Personal particularmente, a mí me tocó, digamos, contar un poco cómo ha ido evolucionando la tecnología para pulverización terrestre y hacer la demostración. Música Música Música